Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquen Preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén Y tienes la noble y la guía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravio lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria Oh preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu cai Preciosa, preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor, porque ahora es que comprendo. Yo seré puertorriqueño, yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ando. Porque lo llevo en la sangre, por herencia en esta noche. Y por tuyo querido, yo te quiero, puertorriqueño, yo te quiero, puertorriqueño. Gracias. Y que eso es lo que sonaba como lo que era. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos.